Pero, 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 te amo, por favor, para, 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 te juro que no dije, Simón, dije, Tiago. No, perdón, no, para, para, no se pasa que si me lengua la traba y que si me traba la lengua... Mar, dijiste, te amo, Tiago, punto. ¿Cómo voy a decir, Tiago, te amo? Es el tipo que mató a mis viejos, Simón, que te dejó un coma a vos, lo odio, ¿no entendés? Bueno, del odio al amor... No, es al revés. No digas, por favor, ¿sabes que te amo? Mar, dijiste, Tiago. Y sí, me imagino que no estarás enamorada de él. Pero no me gusta escucharlo. Rom, sí. Voy a ir, bebé. No dije, Tiago. Sí, dije, Tiago. ¿Por qué dije, Tiago? No creemos en fantasmas, pero todos sabemos que hay presencias que sobrevuelan entre nosotros, ¿o no? Héroe, si después querés hablar, buscame, si voy a estar por acá. Y no dije, Tiago. Sí, Tiago. ¿Qué me pasa? Estoy de verdad, no tengo mucho. Sí. Sí, tranquilo. No lo pases. Superstición, mito o realidad. Los fantasmas parecen ser parte de nuestra vida. ¿Cómo le fue? Bien. Bien. Está bien. El lugar está bien, que era importante. Ay, chicos, por fin una buena. ¿Y, Luca? Digo, ¿qué? ¿Vamos a hacer algo? No lo podemos dejar así a la deriva, ¿no? Digo, yo no lo extraño, pero es como que... Antes que a mí me duele tanto como a vos, pero dejémoslo un tiempo para que piense. O sea, a lo mejor reacciona solo y vuelve. Si no, lo iremos a buscar. Yo no quiero a ese pibe acá. No, yo tampoco lo quiero. Eh, digamos, yo quería al Luca de antes, ¿viste? Esa es la guerra que lo embruja todo el tiempo, ¿entendés? Yo no... Chicos, Luca piró mal. ¿Saben qué? Ojalá algún día se avive. Pero mientras hay que pensar en mal. Creo que tengo el plan perfecto para rescatarlo. ¿Y contalo? Eh, espera. Mejor afuera así descansa, amadito. Vale. ¿Y qué es así? ¿Con Mel? Sí. ¿Y Nina? Eh, se fue a buscar las frutas que... acá. Merci. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué? Hay que parecer que estás espiando, ¿no? No, 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 hay que ver. Bueno, ok, estás espiando. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Se enoja conmigo por una pavadita y ya se va con la franchuta? ¿Y qué pavadita hiciste? ¿Se enoja conmigo por una pavadita y se va con la franchuta? No entiendo. No me repitas. ¿Y qué? ¿Vas a aprovechar esto para cortar? ¿Decidiste cortar con él? No, no. No, no voy a cambiar de estrategia o otra cosa. Voy a dejar de estar a la defensiva y tomar por la ofensiva. ¿Y qué hiciste para estar a la defensiva? Vos hiciste. ¿Yo? Sí, vos. Vos y tu virtual life de porquería me llenaron la cabeza de cosas y ahora... O sea, es que no importa. Vás y se pares a la franchuta de mi chico. ¿Dónde estabas? Porque fui a tu cuarto y me dijeron que lo voy. No, no. Estaba en tu cuarto porque Vale se sentía medio mal. ¡No me mientas! Estabas en mi cuarto y con Valeria. ¿Qué te acabo de decir? Que estabas... Aparte, justo hoy me vas a hacer una secuenciera, Omar. Después de lo que pasó, no me agarré. Ay, no, 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 abuelo. Pero es genial que nos viamos. Tengo que trabajar. Yo tengo que cambiar la estrategia. Ya. Va, ya, ¿a vos te estás buscando? No, yo no me serví de estrategia. ¿Qué te hablas? A ver, se viene el evento donde se va a anunciar que el NEH es la sede de las Olimpiadas del Nuevo Mundo. ¿Me estás escuchando? Bueno, te estoy buscando por todos lados con tu bolsito, con tu ropa, porque tenemos que ensayar. Hay que hacer las coreos, ¿entendés? ¿Cómo, cómo? ¿Tenemos? ¿Qué hora me buscas a mí? ¿Qué? Dale, no seas así. O sea, yo necesito sumar puntos. Salí. Y vos sabés que esto te va a venir muy bien. No. Vas a ser así como la top del lugar. No. O sea, dejar a la francesita ahí abajo. No. Vas a ser el mundo más reconocida que dice. Ya armamos la coreos. Pará, pará, pará. Yo, nieto, cualquiera. Pará, Tacho, pará. ¿Qué? ¿Cómo cualquiera? Tacho, esto es lo más. Aparte, la pintura es hipolargénica, así que no te va a hacer nada. Sí. Bueno, ponete a reno un poquito el pelo, pero... ¿Qué cosa con el pelo? Nah, es un chiste. Lo vi en una película y les juro que funcionó. ¿Podés cortarla de hablar? Sí, Johnny, escúchame. Una pintura, ¿cómo es el plan? Lo pintamos. De día no se ve y de noche brilla. ¿Y? 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 ¿Y el pensamiento lateral? ¿Dónde está? Qué bien que vendría Luca para este momento. Estás contento que Luca se fue, ¿no? Tenés vida libre con Teffi ahora. Yo jamás me fijaría en la chica de un amigo. Jamás. Eh, Luca no es amigo. ¿Sabés qué? Voy a buscarle el resto de las cosas que hace falta. Ustedes sigan con eso. Y Luca sí es amigo, Tacho. Ay, pará. Vos sos demasiado, mandalayo. ¿No viste que el pibe hizo cualquiera? Te cambio de tema. Me lo digo. ¿No la ves medio rara? Porque el otro día cuando se iba a la camioneta de Teo se me quedó como medio tildada. Así como mirando la camioneta. ¿Mirando qué? No sé, estaba como tildada, como colgada. Y es lógico. Porque él es un garca, un traidor, pero es el padre de Amado. Y hubo una historia fuerte, ¿entendés? Y se portó bien. Nos vendió, nos trajo un médico. Eso debe tirar más fuerte, ¿o no? Tacho, Melody te eligió a vos. Sí, eso es lo que dice, eso es lo que quiere querer. Pero decime, ¿qué tira más? ¿Padre o rubio tierno? O sea, si ponemos todo en la balanza y vos sos Melody, no te pareces mucho a Melody, pero si sos Melody, ¿qué te quedás, conmigo o con Teo? Porque el otro día le hice como una cenita de celos, ¿no? No, no, de pendejo. Muy madura, bien parado, adulto. Y me dejó en claro que quiere estar conmigo, pero por ahí me lo dijo porque, no sé, me vio vulnerable. Está muy mal si yo le pregunto qué le pasa con Teo. O quedo muy pendejo. O la corto de una. Cortala, Tacho. ¿De una? No, no con Melody. Ah. Cortala con el fantasma de Teo, loco. A ver, Mel tiene un tipo de carne y hueso. Sí. Y bueno, vos sos lo más parecido que hay. Es una joda. Ey, escuchame. A ver. ¿Quién está acá, con Melody y con Amado, cuidándolos? ¿Vos o Teo? Yo. ¿Dónde está Teo? Del otro lado del muro. ¿Y? ¿Y? Olvidate, viejo. Estuja, Juan. Juan, reclamala, Juan, es tuya. Ja. Qué bien que pinto, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Me quedo bien? Sí. Es el tiempo de vivir queriendo. Y es el tiempo de dejar lo que ya no es más. ¡Alegría! Ya se caen las vendas, se derriban los muros. Y entonces digo adiós a lo que doy por seguro. Y hoy te vi, te vi, te vi, te vi, y así te vi, es tiempo de intentar volver a respirar. Y hoy te vi, te vi, te vi, y así te vi, es tiempo de dejar atrás todo lo malo y cambiar. Y así te vi, es tiempo de intentar volver a respirar. Y hoy te vi, te vi, y así te vi, es tiempo de intentar volver a respirar. Y hoy te vi, te vi, te vi, y así te vi, es tiempo de intentar atrás todo lo malo y hoy te vi, te vi, te vi. Te hago por acá, te hago por allá, lo veo en todos lados al taco ese. Perdón, ¿de qué te reís? No, nada, me río porque vos me juzgabas por Tacho y ahora resulta que te mueres por Tiago. ¿Qué? ¿Qué más? ¡Ay, por favor! O sea, es que debe ser la paranoia que me hace ver en todos lados al vecino. Claramente no es paranoia. Por alguna razón te quemé la cabeza. Sí, a ver, déjame pensar, ¿debe ser porque mató a mis papás? Sí. Claro, porque mató, por eso, ¿no? Por eso dijiste que lo amabas también. Ay, Jazmín, quise decir Simón y nada, se me trabó la lengua, nada. Se te trabó la lengua, ¿no es un acto fallido eso? No, no te voy a contar más nada vos, no sé para qué te cuento. Y si ha hecho otra cosa, hace como 20 segundos que no pienso en ese Tiago, ni una imagen, nada. Para mí tema terminado. 20 segundos, un montón, ¿eh? Sí, un montón. Un montón. ¿Te puedo dar un consejo mía? No. Te lo doy igual. Bueno. Aceptá lo que te pasa con el salvaje. ¿Cuál por qué? No lo niegues porque es peor. Te lo digo por experiencia, Che. Gracias. A vos porque te tira la sangre, ¿sabés? Voy. ¿Pasa algo? A mí no. A vos, con mi novio, porque también muy abrazadita. Me parece que te dije que no quería compartirlo. Mar, me abrazó porque me sentía mal. Casi me desmayó y me atajó. Venía mal por un beso. ¿Por un beso de él? ¿Eh? No. ¿Segura que no besaste a Tiago? Decímelo. ¿Quién es Tiago? ¿Segura que no besaste a Simón? Decime la verdad. No, no besé a él ni a Tiago. No. Relajá. Che, Tiago. Conseguí el resto de las cosas para mi plan. No. No, no, tu plan es malísimo, Johnny. Y encima mismo no se me ocurre nada mejor. ¿Nina volvió? No. No, no. Y andás a ver qué estar haciendo. ¿Salió a juntar fruta? ¿Cómo que estar haciendo? Sí, sí. Últimamente todos salen a juntar fruta. ¿Qué querés decir con eso, Johnny? No, nada. No, bueno, sí. Qué sé yo. El último que dijo voy a buscar fruta. Encontró un comando terrorista. A ver, ¿y por qué decís eso? No, no. Por nada, no. Yo, yo, nada. Yo, Johnny. 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 ¿Qué te pasa con Nino, Johnny? A ver, ella me salvó la vida. Y eso basta y sobra para mí. ¿Entendés? Así que te pido, por favor, que si vas a venir con suposiciones o chismes baratos, te los aborres. ¿Sabés qué me parece que pasa con vos? Te estás juntando mucho con Tefi. ¿Sí? Puede ser. ¿Sabés qué? Olvídate. Olvídate. No me vamos. Nina. Estas armas no las usa nadie, te hago así que no me escudas. Bueno, por eso están ahí. Justamente para que nadie las use. Te estás equivocando, Luca. Y no lo digo yo. Yo no soy nadie para vos. A mí no me haces caso. Pero, Tina, ¿por qué no pensás un poco en ella? ¿Qué te diría? Perdiste la brújula, reina cuajo. ¿Vos a ella la querías como una mamá? No, no. ¿Qué te dirías si hubiera que volviste a esto? ¿Qué le dirías vos, Luca? Soy tu vida así, perdido otra vez. Te estás convirtiendo en lo que la jefa y su gente quiere que te conviertas. Date cuenta. En un asesino, Luca. Y no sos así. Estás perdiendo el norte. Y si das ese paso, no hay vuelta atrás. Y lo sabés muy bien. Vos sabés que yo lo sé. Entonces no lo hagas. No es la única alternativa, Luca. No es ni siquiera una alternativa. ¿Qué vas a hacer? Decime. Hoy metés dos tiros. Mañana explotás algo. ¿Y pasado qué haces? Las cosas cambiaron, Tiago. Y yo también cambié. No te pido que me entiendas, está bien. Te agradezco que te preocupes, pero... Quiero hacerme el cargo de lo que me pasa. Quiero hacer lo que yo siento. Y el único que va a pagar los costos por esto soy yo. No, no, no. Varios van a pagar los costos, Luca. ¿Qué van a hacer? No creo que te interese. Ni si te ocurra frenarme. Va a ser peor. Hacé lo que quieras. Pero las armas las dejas acá. ¿Podemos hablar ahora? Yo lo necesito, Simón. Héroe. No tenemos que olvidarnos de todos esos fantasmas. todas esas cosas que nos persiguen desde el innombrable ese. ¿Qué te hago? No lo nombres, no... Yo sé que no te pasa nada con esa lacra, Mar. Lo sabés. Yo no. Yo no sé si lo sabés. Pero me parece... importante aclararte que... que a mí no me pasa nada con él. Que ni tengo sueños, ni fantasías, ni nada. Es más, es una pesadilla ese chico para mí. Te creo. Te creo, fue un acto fallido. Sí. Sí, odio los actos fallidos. Odio los fantasmas, odio a Ana, francesa. No, yo te la tiro. Como... ¿A vos te pasa algo con ella? ¿A mí? No me respondas con una pregunta. ¿Te pasa? Digo, me doy cuenta como te mira, como te busca, como te habla en francés, que es una lengua muy tentadora. Bueno, a mí no me tienta nada, Mar. ¿Nada? Ah. Bueno, mejor. ¿Me ibas a decir algo? ¿Vos? No, nada. ¿Vos? No, te juegues si... si me quedo sola un rato. Tengo sueño y... no es que no quiera estar con vos. No, 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 sí, sí. Sí, está bien. Yo siempre quiero estar con vos, y un momento, nada, y eso no. Bueno, me voy. Venía conmigo, ¿eh? Yo también. Obvio. Descanses. Hope, ¿estás acá? Necesito redandel de amigas. Estamos rodeados de fantasmas y les tenemos terror. Nos dan mucho miedo y a la vez nos atraen. Mírame. Mírame. Estoy perdida buscándote. Necesitamos verlos. Necesitamos tocarlos. Serás el mismo... Y por alguna razón nos están buscando. Por alguna razón viven dentro nuestro. ¿Y las armas? No las tengo, pero ya las voy a conseguir. ¿Fony? Dijo que ahora venía, que nos tenía una sorpresa. ¿Más espacios? No, dice que se encontró a Capricita Roja caminando por el bosque. Capricita Roja. Nina, ¿qué haces acá? Pony, soltala. Está conmigo ella. No sabe quién es, ¿no? Te presento a la hija de la jefa de ministros. ¿Qué? Sí. Yarina Inchausti, la hija mayor de la jefa de ministros. La jefa de ministros.